El jirrano saliendo de guerra, el acero a prestad y el brindón, y retiemblen sus centros la tierra, al solor un rufir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al solor un rufir del cañón. Si la patria cocina y se olvida, de la paz del ataque el divino, que en el cielo tu eterno destino, por el miedo de Dios existirá. Hacia sal de un extraño enemigo, profanato su plata en tu suelo, pienso patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo de Dios. El jirrano saliendo de guerra, el acero a prestad y el brindón, Y retiemblen sus centros la tierra, al solor un rufir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al solor un rufir del cañón. Guerra, 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 se entrego al vintente, de la patria manchar los lazones. Guerra, guerra, los patrios verdores, en las olas de sangre y papá. Guerra, guerra, en el monte, en el valle, en la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra.